La editorial del Agro de esta semana está enfocada en resaltar y agradecer a todos los productores del Agro por su entrega, disposición y resiliencia en el último año. Indalencio Dangón trae un mensaje de Navidad y próspero 2023 para todos los campesinos de Colombia. Quiero desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos, todos los productores del campo de Colombia. A esos tres millones de pequeños campesinos que se levantan todas las madrugadas a producir los alimentos que consumimos 50 millones de colombianos. Y quiero desearles todos los éxitos en el año 2023, que ojalá pueda llegarle la Navidad del año 2023 anticipada. Con todo lo que ustedes han pedido durante tantos y tantos años, que son unas vías terciarias decentes para que bajen los costos de los transportes. Que les lleguen los señores de las humatas municipales a prestarles el servicio de asistencia técnica. Que el gobierno se acuerde de instituirles un programa de capacitación, de unas escuelas de capacitación y de emprendimiento rural en sus municipios. Para que ustedes se vuelvan los protagonistas de la solución de sus propios problemas. Para que por fin el banco agrario y todo el sistema financiero pueda llegarle con los recursos de crédito para que puedan hacer sus inversiones a tiempo. Y sobre todo, que le lleguen los incentivos para hacer inversiones en sistemas de riegos, para hacer inversiones en paneles solares, para comprar una semilla genéticamente mejorada. En fin, para que ustedes puedan tener unos agronegocios rentables, sostenibles y competitivos. Que Dios siga bendiciendo sus manos. Que Dios siga bendiciendo sus manos.